¡Suscríbete al canal! 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 inmortal, los efectos visuales el CGI va a envejecer, en 10 años estas películas ya quedarán obsoletas y hay tanta gente preocupada y quejándose por asuntos que realmente no valen la pena, como oh dios mío la sirenita ahora es negra, oh dios mío ¿realmente ese es el problema aquí? ¿que acaso nadie se da cuenta de que Disney se está aprovechando de ustedes? ¿de que Disney solo está explotando su obsesión con la nostalgia? ¿la obsesión de la gente con querer regresar a como las cosas eran antes? ¿es como si toda esta gente ignorara el mensaje de Rey León que literalmente es superar tu pasado, dejarlo atrás y crecer a través de él? no, todos quieren revivir su pasado, todos quieren que Disney simplemente plagie sus obras y las relance haciéndolas peor y en live action si alguno de estos nuevos remakes luce completamente peor o igual a la película original, ni siquiera me voy a intentar esforzar en hacerlo en la review porque realmente ya no me interesa, la única película el único remake que me interesa ahora de Disney es el de Mulan porque al menos están haciendo cambios, al menos están intentando hacer algo original y único y no solo están intentando rehacer algo que de por sí ya estaba bien y no necesitaba tocarse, un remake por sí solo no es malo y siento que tengo que remarcar muy bien esto, un remake es aceptable y es agradecido cuando es una película que realmente intenta mejorar a la obra original, cuando intenta contar algo nuevo, cuando intenta hacer una nueva versión sobre algo que ya se había contado antes desde un ángulo distinto, la película de Rey León por sí solo es una especie de redactación de la obra de Hamlet pero funciona porque la cuenta desde un ángulo distinto y el problema es que esta cosa simplemente no intenta hacer nada nuevo y todo lo nuevo que le agrega simplemente resulta peor personalmente no recomendaría esta película bien la versión original está mucho mejor realizada esta es completamente innecesaria todas las escenas creativas de la versión original que aprovechaban el hecho de estar en una película animada para niños no se encuentran aquí ni siquiera está la parte donde Rafiki le pega a Simba en la cabeza con su palo y le enseña la lección de toda la película toda esa parte se la saltan wow John Fabro felicidades te copiaste muy bien de la tarea de tu compañero pero olvidaste una de las mejores partes de la película original al final del día poco importa un montón de gente irá a ver esta película crear un billón de dólares en taquilla Disney seguirá explotando tu infancia hasta el punto que la gente realmente ya empiece a hartarse de ella si me preguntan de a mí ya estoy harto váyanse a la chingada pero bueno como ustedes ya saben es solo mi opinión algo me dice que este vídeo tendrá una recepción negativa por parte de gente que realmente disfrutó esta nueva versión de la historia realmente me da igual sea cual sea tu opinión de esta película me gustaría verla acá abajo en los comentarios algo de debate sobre esta ola de remex sería interesante supongo denle like al vídeo si les gustó denle like al vídeo si no les gustó suscríbanse para que lleguemos ya a los 5000 suscriptores porque al llegar a esa meta le haré una review muy a fondo de lo malo y terrible que es mi primer cortometraje porque claro ahora estoy hablando mierda del rey león pero si llegamos a los 5000 suscriptores hablaré mal de mí mismo síganme en las redes sociales que están acá abajo en la descripción principalmente de twitter pero bueno ya saben que mi nombre es César Alejandro y esto sería todo por el día de hoy nos vemos